Va a venir la pelota al área, el córner le va a pegar a Ocampo, espera el cabezazo Corujo, también está el centro delantero Vergesio, va la pelota, se va cerrando, ¡el cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Guzmán Corujo, apareció por el segundo palo, la pelota lo superó a Vergesio, la agarra el 21, la martilla abajo, pone el primero en Nacional, le está ganando a Liverpool desde el vestuario, a los cuatro Corujo, Nacional 1, Liverpool 0. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. El Liverpool se comió la del 30, como se dice popularmente, todos los defensores se fueron tras la marca de Gonzalo Vergesio, por detrás, suelto, pero créame que no había nadie, dos metros a la redonda, de Guzmán Corujo, el subcapitán que tiene este equipo de Nacional, que con un testazo, después de que llegara el centro, como con la mano del sector de Abdón Porte y Atilio García, por parte de Brian Ocampo, Corujo, cabezazo, goleador, Nacional lo madruga Liverpool, y ahora tiene que administrar la ventaja para tratar de llegar a la última, con posibilidades de quedarse con este torneo de apertura. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM.